El pasado 20 de febrero llegó el día que nunca hubiera creído en mi vida. Es el adiós a la persona más importante que la vida me ha dado. Sí, a ella le agradezco todo. Todo lo que hoy soy tiene nombre y apellido. Va por ti, por todo lo que me enseñaste. A ti te quiero recordar cómo eras. Alegre, bromista, bailadora y sí, también con tu carácter. Gracias vida, me la dejaste 87 años, de los cuales 36 me hizo el niño, joven y adulto más feliz en este plano terrenal. O ya no sufres, estás donde querías con Dios. Sé que nunca me dejarás porque lo hiciste en la tierra y hoy más desde el cielo cuidarás de tu muchachito. Gracias, Yolita, por todo. Gracias por todo el amor que impregnaste en los que te conocimos. Te vamos a extrañar, no te lo niego, pero honraré tu recuerdo con acciones que a ti te hubieran gustado que hiciera. Te lo prometí, te amaré hasta el último suspiro de mi vida. Va por ti, descansa mi viejita que tu misión la has cumplido y te toca hoy disfrutar de la eternidad con Dios. Te amo siempre. Iniciamos TVMX Noticias.